Era muy pequeño y apenas recuerdo mi feliz infancia Usaba calzones de manta rayada, guarache de cuero Andaba acuareado con mi cuingarito, mi tercio de leña, sombero de palma Mi hallate terciado, mi rollo de soya pa' mis frijolitos Pero si recuerdo en mi adolescencia mi lindo pueblito De verdes montañas con sus naranjales y hermosos maizales Perfume de azar del náhuatl querido, tierra bendecida de gobernador A su cruz en su cerro vigilan su iglesia de San Juan Bautista